I was puzzling you, it's not true of my girl Cuando Almendra cantaba para saber lo que es la soledad, no se refería a Silveira ni a Pastoruti. Hablaba sobre esos sentimientos que tenemos cuando estamos con nosotros mismos. Tan solo que no sabemos qué somos capaces de soportar para estar con alguien. Como diría el sordo porcel, que está horrible, que está horrible. Hay veces que las relaciones no se dan a partir de lo mejor, sino de lo peor de cada uno. Relaciones que abren las puertas a las zonas más oscuras de quienes las mantienen. Hola. Hola, José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? José Luis, ¿todo bien? Pasa que tenés el lente puesto justo ahora, ¿te parece? No, es que me agarré una conjuntivitis. No es nada, no pasa nada. ¿Conjuntivitis? ¿Seguro? ¿No estás bien? No, estoy bien, bien. Algo está pasando. Sácate los lentes que queremos ver. No, no, no. Está bien, dejá. No tengo nada. ¿Qué por qué me voy a sacar los lentes? Está bien, chico. Decime ahí, ¿hay algo que está pasando? Sabemos que está en problema. Ay, mirá cómo tenés la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan José Luis? No, me golpeé con una puerta. No es nada, no pasa nada, chico. Decí la verdad, Juan José Luis. Decí la verdad. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Contanos, somos tus amigos. Decílo. Somos tus amigos, somos tus amigos. La verdad es que... Hola, llegué. ¿Pasa algo? Hola, ¿cómo te fue? A mí bien, ¿vos? Bien, bien. Acá estamos. Te noto un poco agitado. ¿Estás bien? No, estoy normal. No, no, no. Te noto como nervioso. Estoy bien. ¿Vos cómo te fue? Bien, ¿no? A mí me fue bien. A vos te noto un poco nervioso. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Eh? Estás como... rarito. Tal vez te estuviste drogando con algo, ¿eh? ¿Te estás fumando otra cosa? No, no, no. ¿Estás tomando cocaína? Decime porque me recalíes. ¡Juro que no! ¡Te juro que no! ¡Me estoy calentando! Y sí, otra vez el porro me pegó mal. Pero... ¡No me pegué! ¡No me pegué, Ramón! ¡Qué cosa! El porro me pega mucho. ¡No me pegué! ¡No me pegué! Y sí, es así. ¡Oh, Dios! Tenés que agarrar y hacerlo algo. No, no puedo. No, no puedo. No me pega tampoco siempre así. No lo defiendas. No lo defiendo. A veces se encuentra emotivos. ¿Qué estás mirando ahí? No, nada. Estaba apaveándolo. Da la vuelta a ella. No, Ramón. Mostrame. Mostrame. ¿Qué estás mirando? A ver. Bueno, mirame. Ah, ya veo. Estás buscando algún paraguayito de tu adolescencia. No, nada que ver. Déjame que te explique. Es simple curiosidad. Estaba viendo en qué anda alguien con quien compartiste tu vida, nada más. Andás buscando a ver en qué anda, ¿no? Buscando alguna tuca abandonada de cuando eras jovencito. No, es que no es así. Me dejás que te explique, por favor. No te alcanza con fumarme a mí, ¿no? No te alcanza. No es así. Te quiero explicar. ¡No te alcanza! Sí, yo sé que a veces se pone pesado todo, pero bueno, también hay momentos en que la pasamos muy bien los dos. Bueno, sin embargo, a veces, no sé, la pasamos bien escuchando música. No sé, me hace distinguir un sonido del otro. Apreciar el estéreo. Viendo películas también, riéndonos juntos. Chiquito. No sé, bailando. Pero a veces se pone celoso y me pega mal. ¿Qué son esas pastillas? ¿Eh? ¿Qué son? Son para la gripe. Para la gripe. Así se empieza. ¿Tienes edofedrina? ¿Te pones? ¿Quieres poner loquito con la edofedrina? Son defectos colaterales. Algunos son adversos. ¿Pero por qué no lees el prospecto? No me vengas con que son de venta libre. Eso es droga igual. Es droga igual. ¿Te querés droga con otra cosa? No pensé que podíamos llegar a esto. No sé, a veces se me aparecen en los lugares que menos espero. Sorpresa. ¿Qué haces acá? Te dije mil veces que no es bueno que estés acá. Ay, ¿qué pasa? ¿Alguno de tus compañeritos te convidan algo acá? No, no es eso, no es eso. Que no trabajo bien si me fumo. Ay, qué caretita. Sí, yo sé que a veces se pone pesado. Claro, está todo el día acá y después salen. ¡Toc, toc! Se toman una birrita. Decime, ¿qué tiene el alcohol que no tenga yo, eh? Además de los daños hepáticos y neurales y la adicción que provocan las bebidas alcohólicas. Decime, ¿qué tienen que no tenga yo? No es momento de hablar de eso. Hagamos algo loco. Vamos al balcón y fumame. Dale, vení, vamos, vamos. Salgamos que el aire, el aire se va a llevar del olor. No, no, acá en el trabajo no, Ramón. Sí, nadie se va a dar cuenta. No, soltame, soltame, no tendrías que haber venido acá, Ramón. Acá en el trabajo no. Dale, vení, fumame en el trabajo, que reloco, vení. Sí, obviamente que lo hicimos, pero otra vez me volvió a pegar y... No sé, se está poniendo obsesivo conmigo. Sé que me espía por la calle. Lo sentí varias veces siguiéndome. Yo creo que es algo enfermizo, no sé qué hacer, no... Me da miedo. Sinceramente no... No sé lo que me pasa. Se tendría que dejarlo, pero no... Sí, pero claro. Tenés que denunciarlo, tenés que denunciarlo, denunciarlo. No, 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 no. Parece, ¿cómo lo voy a denunciar? Sí, sí. No lo puedo denunciar, loco, lo dejan en un depósito. Sí, pero es lo que corresponde. Y si lo incineran, ¿qué? No, yo sé lo que me pasa. En el fértil territorio de la duda, donde mueren las certezas, queda la incertidumbre de terminar para siempre con el otro, que a pesar de todo, siempre vuelve a darnos aquello a lo que jamás podremos dejarnos de resistir. No, no, no sé qué hacer. ¿Me pegás mucho? Sí, sí, puedo. Dale, vení. Vení, fumame. Dale, vení. Dale. No, no, ahora no quiero. Sí, fumame, te digo. Dale, te va a gustar. Vení, fumame. Sí. Ah, fumame. Uf. Mirá cómo tira. Ah, ah, fumame. Dale, fumame. Fumame. Fumame y llámame porro. Ah, favor.